Aumento oficial La empresa Mazalín Particulares subió un 60% en promedio los precios de sus marcas tras el incremento de los precios internos decretados por el Gobierno Nacional. Entre las principales marcas que la empresa comercializa se encuentra Malboro, que costará 43 pesos en su versión paquete y 45 pesos en box. Trabajos desde marcación En el marco de la planificación de mejoramiento de tránsito y con el propósito de garantizar la seguridad de los peatones, el personal del Área de Señalización Urbana de la Comuna realizó trabajos de demarcación horizontal en distintos sectores de la ciudad. Habilitan caminos Aprovechando los días soleados, la Dirección Provincial de Vialidad realizó trabajos para continuar con el programa de mantenimiento de la red vial en zonas más afectadas. Fueron muchos los caminos deteriorados y a pesar del barro los equipos viales lograron dar paso a algunos puntos de la provincia. Invitación a jardines Lanzaron una propuesta dirigida a alumnos de nivel inicial para conmemorarse el 28 de mayo, el Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Consiste en realizar un recorrido, visita y participación llamado Jugando Hacer.